No te creas que dijimos como un tapón y me olvidaba el sonido. Cuando estaba bueno, pues entonces me lo explicaba. Porque si uno le hace caso con esos sonidos, se frustran, no? Si no, todos son igual. ¿El año fue eso? Como 98? Eso no salía mismo en la cama. Yo no sé si eso es como... 1926, por ahí otra vez. ¿Eso fue el mismo día? Sí. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Diablo! ¡Más bien! ¡Ese mismo día! ¡Más bien! Señor, estamos en casa de Peter Tampora. ¡Más bien! El modelo original de Grupo Manía. ¡Wepa! Tampora. Viendo Dividi, mira, toda esa carpeta de Dividi en vivo Con los aretes esos de los grandes Eso hace 22 años En el 96 En el 96 Venga 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 V согласbook y saludando a ti no este no se vio el grupo maría gira por estados unidos 2003 pero tocando ustedes por ahí ese grupo me gusta ese grupo mira mira ese tipo donde que se saca tranquilo Ellos están enumerados para que pongan este... ¿Dónde estaba? Yo le pongo aquí los sitios. 12. Este fue cuando el grupo ganó el grano. Coge la carpeta. Había un pie así por Estados Unidos en una gira. Búscate el 11. Yo quiero un beso que suene. 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 ¿Quién te grababas todo esto? ¿Tú? ¿Te empleas una gente para que se graban? Yo llevo una camarita, aquí siempre hay poricua. Mira, grabaste esto ahí, lo grabamos y lo pasamos después. Mira papi, Ramesi. Mira a Ramesi. Mira que estás ahí. Dímelo Ramesi. La casa cabrón, estamos aquí vacilando. Hey, hey, estoy aquí así. Con la baba. El baúl de los recuerdos, así mismo. En Houston, Texas. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé. Me lo voy. Me voy a Osama. Hay unas cuantas, hay un Chicago ¿Cuál es el sitio? Esto fue Riusco ¡Ahí! ¡Diachi! Esto es tamboras ¿Eunalflor bastante? Ya, échale luego ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, tenemos como que arrancar yo mismo. Lo toqué y ya me acabo la dosa. Coño, me... El Mario me lo odio ya. Oye, el otro día yo hice un live. En mi casa tocando con ellos. Los live míos se meten mucha, mucha gente. Como algunas, de vez en cuando, 500 personas a verlo. Yo digo, me siento. Y puso un tema de manía. Y el centro Tony. Yo voy, Tony. ¿Te estás volando de mí? No, nunca. Yo te tengo estudiado así de arriba abajo. Yo sé cómo tú tocas. Pero el swing de era, era... Lo que era tuyo era como... Amón y queso. No sé cómo explicarlo. Lo tuyo ahí nunca fallaría. Y vos lo querías. Jajaja... Yo... Ajá, voy a ver... Ve. ¿Y después? Nada. Jajaja... Jajaja... no lo subas nunca jimito y esas patillas los tiempos no vuelven Esa frente estaba acá, ahora no la mire. La buscadora, la buscadora, ¿te acuerdas de esos textos de madre? La buscadora, ¿te acuerdas de esos textos de madre? Música y será este como se llama el entero rito yo tengo dos años yo lo bajé del internet en esos años tú sabes que el internet en esos tiempos era lento era como con el teléfono yo bajé dos ocasiones de manía y me duró como tres semanas en vivo me duró como tres semanas me algo la guira en la guira y ahí sí mi amor ya vimos nos vamos hoy para allá Fragile 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 El original tamborero o Grupo Manía Salud Y el toca mas que tu mamá Tiro el tambora Un abrazo Tiro el tambora A mi güera Ya me meten Chancelito esta aca No Pero donde fue el baile Fue en Utah Tiro el tambor We are Peter Tambora's house He let us into his house All his tamboras All his badges Fragile Fragile Ray Fonseca cantando ¡Suscríbete al canal! 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 que bueno que bueno se quiere un montón y vamos a empezar gracias gracias venga igual que la tuya sabes ok para mi y 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 ¡Gracias! 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 Ese es Peter Tambora, Peter Tambora. Saludos hermano, un abrazo. Generación de ahora. Tocaba con Omega ese muchacho. Con 25 años que tiene. Come a... a mi jodiano blanco, eh. Dímelo, ¿cuándo viene para acá? ¿Cuándo viene para acá? No, papito, esto va a ser un menú de la idea. Le vas a tu sala, porque hay que compartir. Dímelo, pómalo con esto así y esta corte para abajo. ¿Esto para abajo? Sí, así. Saca, sácate ese bultito negro. No, me gusta esa pina, pero es para que vea la de la misma. ¿La de abajo? Sí, allá de abajo, el negro. Sí, con el teléfono. ¿Está bien? Sí, ahí. Ok. Luigi, dime a ver algo. De vacaciones, pero... Tengo que pegarle el cuerno a la mujer mía y la familia en... en ver músicos y... mirar a la gente que yo... yo la he admirado desde que yo ha sido esperma. ¿Eso? Esa es de la bebé, de la chiquita, de la mena, señora. Mira a ver. pero es de muchachos mira se ve grande pero no es saludo hermano suerte Dios te bendiga Un abrazo Está ensayando, ¿verdad? Todo ese tigre ensaya Todos los miércoles y jueves Mi hija, mi hija, ¿qué tal? Esa es de la arena chiquita La verde es de la grande y la naranja es del negro Pero la naranja es grande Sí, es de la naranja es grande Y yo se la regalé para que tuviera una tambora Esto es chivo Por eso es que yo le saco el seco bien Mi gente, tú me das una tambora De cuero de becerro Y va a sonar Ahora, de chivo Yo le saco el mini